¡Cuánto daño me ha hecho! ¡Cuánto daño me ha dejado y aún me voy a ir llorando! Yo no me importa su desconsuelo Que llore, que llore, que sufre Que llore, que sufre Que pa' que daño que me caso Que llore, que llore Que sufre, que sufre Que llore, que llore Que pa' que daño que me caso ¡Cuánto daño me ha dejado y aún me voy a ir llorando! ¡Cuánto daño me ha dejado y aún me voy a ir llorando! ¡Cuánto daño me ha dejado y aún me voy a ir llorando! ¡Cuánto daño me ha dejado y aún me voy a ir llorando! ¡Cuánto daño me ha dejado y aún me voy a ir llorando! ¡Cuánto daño me ha dejado y aún me voy a ir llorando! ¡Cuánto daño 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 me voy a ir llorando! ¡Gracias por ver el video!